¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? Puedes acumular amigos, puedes acumular enemigos, puedes acumular aciertos, puedes acumular errores, puedes acumular grasa, puedes acumular enfermedades, puedes acumular ignorancia. Todo se acumula, es como el polvo se acumula, el fracaso también se acumula. La pregunta es ¿qué quieres acumular tú? ¿Por qué algo estás acumulando? ¿Dinero, amigos, éxito o estás acumulando fracaso? ¿Estás acumulando esfuerzo o estás acumulando descanso? Todo se puede acumular. La clave es que quieres acumular tú. Bien. Sumas los resultados y ahora sí ya puedes saber si fue qué. Éxito o fracaso. Ojo, son extremos del mismo camino. Son extremos del mismo camino. Te va a tomar el mismo que trabajo casi, caminar hacia un lado que hacia el otro, casi. ¿Me explico? ¿Quiero hacer mi grupo? ¿Hago reuniones todos los días? ¿Quiero no hacerlo? Pues no hago reuniones todos los días. Punto. Ya vino el martes. ¿Qué hiciste? No, no hice reunión. Dices, wow, increíble. Tu éxito va a ser no tener distribuidores. Síguele así porque la calificación está muy alta. No tener ninguno. ¿No? Es así, puedes acumular puntos o no acumular nada. ¿Verdad? El vacío también se acumula. ¿Me lo creen? Entonces. Con eso espero que tengamos más claro el proceso de lo que estamos hablando aquí. Ya teniendo eso claro, podemos pasar a lo siguiente. ¿Ya está claro? Ese es todo el, como quien dice, todo el proceso. ¿Verdad? Entonces, hablemos ahora de esta parte. Bien. ¿Cuál es? Ok. Entonces, hablemos del proceso de la filosofía y de la mentalidad. Entonces, filosofía es simplemente lo que tú sabes. Y todo el proceso de cómo llegaste a saber. La información. ¿De dónde vino toda esa información? Esa palabra clave. Porque piensen en esto. ¿Qué pasaría si la información que tú recibiste está incorrecta? Ahora, ¿qué tendrías? Percepción, ¿qué? Incorrecta. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasaría si todo el sistema de evaluación que tú recibiste está incorrecto? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Tendrías qué? ¿Tendrías qué? Ideas incorrectas, conceptos incorrectos. Y eso te llevaría, ¿qué? A decisiones incorrectas. Eso te llevaría, ¿qué? A reacciones incorrectas. Quizá, a emociones incorrectas. Y ahora, todo lo que dices y haces está, ¿qué? Incorrecto y te diriges al fracaso. ¿Qué tal que tú corriges todo eso? Y ahora tienes, ¿qué? Información correcta. Que te lleva a una percepción correcta. Que te da un sistema de valoración correcto. Y ahora, todo lo que tú sabes y aprendes es, ¿qué? Correcto. Y eso te va a llevar a, ¿qué? Decisiones correctas. Y a lo que tú haces es correcto. Lo que dices es correcto. Y eso te va a llevar, por supuesto, ¿a dónde? Hacia él. Éxito. Y entonces, ahí está la clave. Es decir, anotaron todo ese proceso. Ahora, simplemente, vuelvan a anotar con la palabra incorrecta. Y luego, lo vuelven a anotar con la palabra, ¿qué? Correcta. Ese es el proceso. Quien llega a ese punto de tener información correcta, va a cambiar su vida. Va a cambiar sus resultados. ¿Esa información de dónde vino? Bueno, obviamente vino de dónde, de la escuela, opiniones de tus maestros, vino de tu casa, lo que decían tus padres, lo que decían tus hermanos, lo que decían tus compañeritos, lo que decían los amigos del barrio, ¿verdad? Lo que dicen tus compañeros de trabajo, tus socios, lo que dice la televisión, lo que dice el radio, lo que dicen las revistas, todo eso es, ¿qué? ¿Qué? Información, que fue formando parte de tu propia filosofía. Es decir, una gran cantidad de fuentes, ¿verdad? ¿De dónde vino el sistema de valoración que tienes? Igual, igual, ¿verdad? Igual. ¿Alguien oíste que dijo, esto es grande o esto es lejos y tú lo dijiste qué? Igual. ¿Alguien oíste que dijo, qué terrible, tráfico, y ya tú lo repetiste qué? Igual. Ya, sí es terrible. ¿No? Alguien dijo, esto es lo peor, y a todo eso le pusiste la etiqueta de peor. Especialmente gente a la que tú admiras, ¿no? Lo que tú admiras te dice, esta es la pasta dental buena, entonces es la que hay que comprar porque esa es qué, la buena. ¿No? ¿No es cierto? ¿Es así? Entonces.